Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol. Rafa Gol. Y también estamos para nuestra página de YouTube, que es Rafa Gol, y Facebook Live, y nuestra emisora online, que es streaming, rafagol.com. Así que les damos la más cordial bienvenida a esta hora, porque el domingo estamos en vivo en directo por Teleantioquia, emociona. Bueno, vamos a hablar de fútbol en los equipos antioqueños. El examen, ¿cómo le fue? Envigado cayó 2-1 con Junior, aquí, en el Estadio Parque, y estaba en Calzas Pirietas, ¿no? No, Millonarios le ganó a Atlético Nacional 1-0, Medellín jugó el viernes frente a Águilas, y empató 1-1, ¿no? Con Chicó, ¿no? Empataron 1-1. Con Chicó juega mañana. Con Chicó juega mañana. Y, bueno, bueno, entonces, yo tengo los resultados acá, que son, entonces, Envigado, que perdió, Medellín, que empató con Águilas 1-1, y Nacional. Ahí están los cuatro equipos de Antioquia. Lamentablemente, pues, Nacional perdió hoy en el Estadio Distrital Nemesio Camacho, el Campín. Sin embargo, Nacional llegó al tope de la tabra con Independiente Medellín. Son co-líderes con 14 puntos. Nos alegra mucho, de todas maneras, ser que Nacional y Medellín, pues, están arriba, aunque a otros no les interesa mucho estar de primero. Es lo mismo ser primero que octavo. Pero, bueno, yo creo que siempre es bueno ser primero, porque a la final se gana el punto de bonificación. Bueno, son cosas. Entre gustos no hay disgustos. Ahora, queremos invitarlos para que nos llamen esta noche a nuestra línea telefónica, que es un celular que aparece aquí para que nos llamen y nos den a conocer de dónde nos llaman, que participen en la línea 312-849-1954. Bueno, a ver, hoy no hay preguntas, así que pueden llamar y participar. Hoy tenemos balones del Nacional, balones del Deportivo Independiente Medellín. Los estamos entregando para que la gente participe a esta hora y gane los premios que estaremos entregando al final del programa. Y nos vamos a la polémica, nos vamos al debate, porque el debate queremos presentarlo a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas, Hotel Carton Medellín, para sus eventos, para sus convenciones, para sus eventos sociales. El número uno de Medellín, el Hotel Dan Carton. Un hotel cinco estrellas. Y a nombre de colanta, hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas, o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano, es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Y cambalache es la parrilla argentina de moda. Los mejores cortes internacionales, viernes y sábado hay show de tango, reservas a este WhatsApp. Escríbanos, 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina, en Patio Bonito, El Poblado. Bueno, estamos a nombre de Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Llega el día del amor y la amistad. Y qué buen detalle, una billetera para mujer, para hombre. Tenemos piezas en cuero, correa, billeteras. En Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Bueno, nos vamos a la polémica. Nos vamos al debate. Porque el debate está desde luego, pues, latente con los Juegos Nacional Deportivo Independiente de Medellín. Medellín empezó ganando. Y se dejó empatar. Al final, se dejó empatar de visitar. Y Nacional comenzó muy temprano perdiendo el partido. Y a los cinco minutos ya perdió 1-0. Y así quedó en los partidos. Termina Nacional con 10 hombres, porque le expulsan a un hombre. Y a la final, el técnico le pareció una berra que era el partido. Eso me pareció entender al final de la rueda de prensa. Le damos la bienvenida, está ahora, al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad. Y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tenemos. Caluciano, buenas noches, bienvenido. ¿Y usted qué opina de la derrota hoy de su equipo del Atlético Nacional en Bogotá? Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. A mí no me desvela ser primeros a la altura de este campeonato. Eso a mí no me desvela. A mí me desvela ser primero cuando ya las papas estén suficientemente cocinadas. Sí, pues, uno 17 veces campeón, Copa Libertadores. Ah, no, porque es que estuvo por allá, empezando la Copa, estuvo de primero. Bueno, eso es cuestión. Si usted lo dijo perfectamente, es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos. A mí, pues, que hay que estar de primero, que Medellín ya lo bajó y Medellín. Que al final del día, cuando todo se consuma, en la fase clasificatoria, Medellín saca nacional. Es lo mismo ser primero que octavo. Es lo mismo, para mí, para mí. Es que yo no tengo que pedirle permiso a nadie para dar una opinión o para tener un concepto. Es lo mismo ser primero que octavo. Hay el punto invisible. ¿De qué le sirvió el punto invisible a Águilas en el torneo pasado? ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Puras carretas para tratar de ponerle interés a un campeonato que es interesante solamente cuando se juega la final. Porque ahora no se juega la final. Ahora se juega la clasificación. Lo que sí no me gusta es la magra presentación de Atlético Nacional en el día de hoy. Es que Nacional puso a los jugadores más experimentados para el compromiso. Nacional no acudió ni a Palacio, ni acudió a Solís, ni acudió a los muchachitos, ni a Ángel, para enfrentar a Millonarios. Acudió a sus jugadores más competentes para hacer una presentación paupérrima, paupérrima. Que empieza desde el momento en que la directiva de Nacional permite que le nombre al señor Santiago como árbitro. Y no es que Santiago haya sido incidente en el marcador, o sí, dejó al equipo con 10 hombres. Dejó al equipo con 10 hombres. Y un equipo con 10 hombres está muy expuesto a perder. Lo más posible es que pierda. Pero no perdió por Santiago, que si hubiera sido un juez. Un juez expulsa al señor que expulsó de Nacional y expulsa al otro de Millonarios que le metió un puñetazo en la cabeza a Aguirre, al señor Giraldo. Pero esa acción no la vio él, ni sus congargallos del bar. Esa acción no la vieron. El puñetazo que le da a Giraldo. Pero no perdió por Santiago, perdió por incapacidad. Perdió porque jugó muy mal. Perdió porque nunca tuvo brújula en la cancha. Perdió porque siempre va regalando un hombre más en sus alineaciones. Siempre regala un jugador el Atlético Nacional. Siempre está regalando un jugador. Porque no ha habido técnico capaz de buscarle solución a la carencia de centro ofensivo o centro atacante. O número 9, como ustedes lo quieran llamar, en el cuadro verde de la montaña. No ha habido fórmula de juicio para tratar de buscar arreglo a ese problema. Perdió. Y lo peor es que aparte de perder, el técnico sale feliz porque perdió. Sale feliz porque perdió. Y sale a decirle a todo el mundo que la presentación de su equipo fue una maravilla. Bueno, estamos muy bien. Estamos muy bien. Y a mí sí me extraña que cada que le pita el señor este Santiago al Nacional. Nacional no acaba completo. Pero la directiva de Nacional anda en cosas más trascendentales que el bienestar y la salud del equipo en la cancha. La batería jurídica de Nacional. Esos brillantes hombres de leyes que no han sido capaces de ganar nunca un pleito en la rama del fútbol. Ahora estén fuera del fútbol haciendo demostraciones de su capacidad jurídica. Porque hay que meter a la cárcel a unos muchachos que no están de acuerdo con los parámetros que marca la directiva de Nacional. Señores, se perdió inmiserablemente. Miserablemente. Pero tampoco, pues ahora no. Se acabó el mundo porque se perdió un partido con millonarios. No se acabó el mundo porque se perdió el primer lugar. Y ahí se arremangaban. ¡El nuevo líder! ¡El nuevo líder! Sí, vamos a ver, como dice el refrán, cuando llegue el día de la quema, a ver cuánto humo se produce a bordo. Bueno, señor. Estamos presentando el superdebate. Le damos la bienvenida a la mesa de la polémica del debate a esta hora. Gustavo Osorio Salazar. Usted era el que sacaba pecho diciendo que está el líder. Eso dice Luciano. Bienvenido, señor Osorio. Vea, primero le doy gracias a Dios por todo. Mire, usted, Rafa, podría traer el cassette de hace ocho, de hace quince, de hace veinte días. Y eximir al señor de venir al programa. Es que el árbitro es muy malo en todos los partidos. Vea, cuatro cosas, cuatro cosas que va a repetir del señor siempre. El árbitro es muy malo, nos perjudicó. Jugamos con diez, jugamos con diez. Los directivos de Nacional son perversos. Esos están acabando con el equipo. Y el equipo rival es muy malo. Todo el que juegue con Nacional y Medellín es muy malo. Cuatro cosas que están ya en un cassette. Tráigalas y nos eximir, y nos podemos eximir de ver al señor todos los días. Pero son mías, no de Tita Ricaurte, ni de cualquier chisgaradís que te da cartilla a vos. Son cosas mías, propias, no con las tuyas. El profesor Tita dijo, Sebastián Opinó. Yo sí quiero ser primero, yo sí quiero ser primero, por una razón. Porque cuando uno clasifica, cuando uno clasifica de primero, está más tranquilo. Casi siempre el que clasifica de octavo. ¿Qué crees, señor? Clasifica ahí, casi quedaré parañando. No, no, yo no quiero clasificar así. Yo quiero clasificar con buen puntaje. Porque, entre otras cosas, si un equipo puntúa bien y hace por ahí 35, 40 puntos en un torneo, hace 35, 40 puntos en un torneo, ¿sabe qué pasa? Que está muy cerca de ir a Copa Libertadores si no es campeón, por reclasificación. Pero eso no lo sabe el señor. ¿Qué más te dijo Ricaurte que le dijera? No analiza absolutamente nada. Voy al partido que jugó Independiente Medellín frente a Águilas. Ese partido lo tenía que haber ganado Medellín, porque Medellín fue mucho más que Águilas. Porque mientras acá yo escuché, es que ese Águilas es nada. No, Medellín hizo ver mal a Águilas. Y lo hizo ver mal, y lo hizo ver mal, porque yo miro bien el fútbol y lo analizo. Medellín hizo ver mal a Águilas por una sencilla razón. ¿Qué cartilla te mandaron hoy? Porque lo presionó arriba, le hizo presión, y el equipo Águilas nunca pudo salir de allá. Lo sometió. Entonces, al someterlo, al someterlo, al someterlo, no dejarlo salir, Águilas no podía pasar de la cancha, de mitad de la cancha, porque siempre perdía la pelota. Y cuando Águilas tenía la pelota, le hacíamos doblajes, y volvía y perdía la pelota. Entonces, por eso Medellín fue superior a Águilas en el primer tiempo, y en el segundo Medellín por un momento le dejó tomar la pelota, cometió un error sobre el final, y por eso nos empataron. Pero Medellín merecía ganar ese partido, porque entre otras cosas, cuando uno sale a someter al rival, y le hace un gol, está mucho más cerca de ganar el partido. Y si tiene equilibrio en defensa, gana. Entonces Medellín, por eso, estaba haciendo las cosas bien, y las ha hecho bien. Es el punto que hoy es líder. Oye, yo miro la tabla y Medellín es líder. Listo. Bueno. Bueno, vamos a la polémica, seguimos saludando a los panelistas, vamos a la mesa del debate, la polémica. Saludes a Yeso. A esta hora saludamos a don Augusto Veloz, el cirujano del comentario que está cumpliendo años, cirujano, felicitaciones. Hombre, Rafa. Hombre, cirujano. Sí, gracias, Rafa. Muy bien, cirujano. Gracias, gracias, Rafa. Bueno, mire, un gol fue suficiente. Felicitaciones, véanlo, ahí está la foto. Gracias, Rafa. Claro que esa foto es la de la primera, como no. Un gol fue suficiente para la victoria de Millonarios. Entonces, dominó el partido, sí, hizo que y forzó a Kevin Mier para hacer figura y Cristian Zapata sacó de la raya, etcétera, etcétera. Le anularon dos partidos, dos goles a Millonarios muy bien anulados. Estaban en fuera de lugar los muchachos del conjunto de los Millonarios. Llega Millonarios a la victoria 101 contra Nacional. Nacional ha ganado 78 partidos Millonarios, 101 en toda la historia del conjunto de Erdo Laga. Y Millonarios ganando los últimos compromisos a Nacional. Le ha ido mal a Amaral contra Gamero, ¿no? Pierde la final, gana, perdón, gana en Estados Unidos amistoso, gana esta tarde. Pero no fue que fue un partido espectacular por Millonarios, ¿no? Tanto así que Gamero dice, estamos fallando muchísimo en la definición. Era un partido para verlo ganado por amplitud y últimamente de pronto nos empatan en el último compromiso, nos empatan en el último minuto, digamos así. Pero por supuesto, William Amaral sí dio otro compromiso, ¿no? Amaral dice, me gustó mucho el equipo, ha sido un gran partido. ¿Qué miente ahí? Dice, fue un comportamiento espectacular, dijo en la rueda de prensa. Qué espectacular el comportamiento. Pero también habla del problema físico, dice, no puede jugarse en Colombia cada 72 horas, ¿no? Un jugador cada 72 horas no puede jugar. Entonces, por eso el tema de la rotación, Rafa, que usted también habla muchas veces de ese tema. Y bueno, aquí se rotó, se pusieron hoy los veteranos. Hoy le faltó a Nacional esa efectividad, esa efusividad a los jóvenes. El tema de Solís. Hoy se conocieron varias cosas del tema de Solís. ¿Por qué no lo llevaron a Bogotá, Solís? Si no tiene problema físico, si no está expulsado, si no está sancionado. Bueno, el tema, ¿será que se está agilizando ya definitivamente la venta para el fútbol internacional de Solís? Bueno, ya Arrollave nos va a dar las noticias sobre la Liga Premier, si va o no este jugador de 18 años. De todas maneras, Rafa, fue un partido con muchos, dice el técnico, fue estratégico de lado y lado. Y me enfrenté a uno de los mejores equipos de Colombia y al mejor técnico que hay hoy por hoy en la Liga, que es Gamero. Dice con nobleza el técnico Amaral. Pero realmente en sus declaraciones sí, vi otro partido definitivamente porque no fue un partido espectacular por parte de Nacional, mi estimado Rafa. Bueno, vamos a la mesa. Lo sometieron a Nacional. No lo sometieron. Lo sometieron. Bueno. Lo sometió el juego, las transiciones, los doblajes. Vaya aprendiendo, vaya aprendiendo. Como sabe esta gente de fútbol. Ya está aprendiendo, ya está valvuceando al menos. Sí, sí, voy a pedirle al profesor Ricaurte Gerardo que me dé unas clasecitas para aprender. Porque de vos no voy a aprender. Porque de vos no voy a aprender. Cuando ignoras que es una metáfora, ¿qué carajo voy a aprender de vos? Bueno, vamos a la mesa. Saludamos a esta hora a Juan Diego Arroyave. ¿Quién miente, el técnico o quién? Porque las declaraciones son como por la salida de Macondo. A ver, Juan Diego, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Saludo para usted, para todos los televidentes. No, salida de Macondo. Totalmente ido del mapa. Es que, a ver, una cosa es someter y otra cosa es jugar mal. Para mí Nacional jugó mal. No es que Millón lo sometió. El partido de esta base Nacional acelera y hace el fútbol que habitualmente hace. Yo creo que este equipo no hubiera perdido hoy en Bogotá. Además, hasta los tres puntos los podía haber traído. Porque había materia prima. Desgraciadamente, jugando a media máquina. Un equipo lento. Con entregas erráticas de pelota continuas. Con tema individual que no fue influyente en el juego. Entonces, todo esto, sumado, da para que el equipo no haya hecho un buen partido. No sé a dónde. De dónde saque el técnico de que el partido fue muy bueno para Nacional. La verdad, no. No entiendo ese concepto del técnico Amaral. O algo estará defendiendo, o por qué algo congratularse con los jugadores. Pero para nosotros, y todos los que vimos el partido, la conclusión es esa. Y desgraciadamente, y hay que decirlo, Y es el tema, el tema arbitral. El tema arbitral para mí influye en el partido y en el resultado. Claro. Porque en la jugada, en la jugada. Te diste cuenta. En la jugada, donde expulsan a Aguirre, Aguirre no iba a haber salido expulsado. El que iba a haber salido expulsado era Giraldo, el volante de Millonarios, que le mete un puñetazo en la cabeza a Aguirre antes de. Y ahí se tenía que haber sancionado un penal a favor de Nacional. Porque había agresión y la pelota estaba en juego. Se iba a cobrar un tiro de esquina. Y la pelota no estaba muerta. La pelota ya se estaba jugando. Y automáticamente en esa agresión, sobre Aguirre, debieron haber expulsado a Giraldo y haber pitado penal. Y ahí hubo un error garrafal del VAR y del árbitro. Qué tan raro, ¿no? Que existe esta acción y solamente el VAR se dedica a analizar la jugada siguiente. Que es cuando forcejea con el central de Millonarios y ahí sí viene el famoso cabezazo que habla expulsión al jugador Aguirre. Pero no viene más antes a mirar el puñetazo que le hace el jugador de Millonarios al Atlético Nacional. Entonces, o sea, es algo que me parece que hay que tener en cuenta y eso influye en el resultado, influye en el juego. Y ahí me parece que también en el nombramiento arbitral para partidos de Nacional se están nombrando árbitros y más para este tipo de compromisos, árbitros que han tenido una calificación más bien baja, que no son de confiar, como ese señor Vimar Santiago, que lo ha demostrado a lo largo de su carrera que no es un árbitro de confiar. Entonces, no sé, ahí me parece que queda un tema para controvertir, para analizar, porque se obvia esto y al mal juego de Nacional no le podemos buscar tampoco justificación, porque si existió las acciones de juego, si esa falta, ese penal, se hubiera cobrado, el partido no se hubiera perdido por Nacional. El puñetazo, oiga, Juan. Pero es desafortunadamente el mal juego del equipo. La falta de ser un juego más rápido, de ser un equipo más rápido, que es la característica que ha tenido en los últimos juegos, no apareció en este compromiso. Permite que Millonarios muy temprano consiguiera ese gol y se alzara con los tres puntos. Permítame, Juan Diego Amaral. ¿Qué? Juan Diego Arroyave. ¿Amaral? Sí. Ya me cambié el apellido. Primero dicen que no, que es loco el árbitro, que el técnico Nacional está en otro partido. ¿Cómo le ocurre decir que un partido espectacular dice, sin embargo, se pudo traer a Nacional los tres puntos? Es una barbaridad. No, no, no. Juan Diego Amaral. Claro, no. Y lo otro. Y se hubiera acelerado Nacional. Hecho el juego que habitualmente ha hecho Nacional. Ahora, otro. El puñetazo del jugador de Millonario fue, oiga, Juan, el puñetazo del jugador de Millonario fue sin balón en juego. Entonces, ¿cómo va a haber penalti? ¿Cómo que sin balón en juego? Se estaba cobrando un tiro de esquina. Pero no se había cobrado. No, señor. Y la, qué pena, don Augusto, pero la jugada de expulsión de Aguirre había acabado de cabecear a Aguirre un balón que pasó por encima del arco de Millonarios y la sacó el golero Montero y se fue al tiro de esquina y vino la acción, esta acción. Entonces, si se expulsa a Aguirre, el balón estaba en juego. El balón estaba en juego y si se tomó esa determinación por parte del árbitro, entonces, la jugada que antecedió esa acción, que es el puñetazo de Aguirre, de este muchacho Giraldo Soto Aguirre, era para expulsión de Giraldo y penal. No, porque no era penal. Porque hay falta en el área. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso entonces? ¿Tiene falta en el área? No, de todas maneras, el bar, los del bar son unos miserables, los del bar, porque hay una acción cuando se cobra el tiro de esquina y llega Giraldo por detrás y le da un puñetazo a Aguirre. Ah, ya somos varios que lo viven. Señor, yo narré el partido y yo fui el que lo dije sobre la jugada narrando el partido, narrando el partido y yo no tapo nada. Lo dijimos durante la transmisión. Y le dije, ¿a usted cómo le pareció el árbitro? Elena, Elena. ¿Cómo le pareció a Elena? El señor Osorio dice que es que yo lloro mucho por los árbitros. ¿Cómo le pareció el arbitraje a Elena? Porque usted lo puso... Siempre ha sido malo. El enano maldito siempre ha sido malo cuando le pita al Atlético Nacional. Él es muy buen árbitro, pero cuando pita Alianza, Alianza Chicó, cuando pita Tolima Cali, pero cuando ve la camiseta de Nacional al frente, se convierte en el peor de los silbatos de este país. Pero es que siempre yo he escuchado, vea, Johnny Nostroza, muy malo, persigue a Nacional. Carlos Betancur, muy malo, perseguidor de Nacional. Cuando estaba ahí mermachado, era súper malo, perseguidor de Nacional. Andrés Rojas. Y sigo, Andrés Rojas. Ah, ese árbitro es muy malo. Cada que nombre un árbitro, el señor es, ah, ese árbitro tan malo. Todos, hasta ahora, el señor Carlos Ortega. Ay, es malo, si es malo, si es malo con ganas. Y vos nunca los criticás. ¿Qué árbitro es bueno? Y vos nunca los criticás. Pero no llego tan prevenido al estadio. Te hago la pregunta vos. Te hago la pregunta vos. ¿Qué árbitro en Colombia es bueno? Te hago la pregunta vos. ¿Qué árbitro en Colombia A mí sí me parecen, a mí sí me parecen, ¿cuáles? 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 El Chato Velásquez. Oiga. ¿Cuáles son buenos? El Chato Velásquez, John Jairo Toro. Vea, Mario Canesa. Mario Canesa no. Alfonso Palomá. El señor. El doctor amigo nuestro, el del baby football. Armando Pérez. Armando Pérez. El señor Carlos Betancur, que echó muy mal echado a Pons, el jugador del Medellín, que lo echó por nada, simplemente por quedar bien con la gente de Águilas, porque había acabado de echar a pestaña, por acomodarse, no me parece mal árbitro. Así que ha echado a Pons, mal echado, no me parece mal árbitro. Ese Carlos Ortega no me parece mal árbitro. El otro Luis Matorell no me parece mal árbitro. Esa es la opinión que tenés de la justicia. Claro, esa es tu ética moral. Un tipo se equivoca, echa a alguien de la cancha, mal echado, lo echó mal, pero no es mal árbitro. No, porque es que, no, porque es que, no, eso se llama ética y moral. No, porque es que yo no juzgo a los árbitros porque perjudiquen a mi equipo. No, yo no, yo no juzgo solamente a los árbitros porque perjudiquen en una acción a mi equipo, porque los árbitros se van a equivocar siempre, pero en el fútbol colombiano hay buenos árbitros. Sí, muy buenos. Esa es la excepción, esa es la excepción. Los demás, hermano, bueno, vamos a ver. Roldán, yo le pongo un signo de interrogación. El mejor árbitro es Sudamérica. Bueno, vamos a ver. Sí, Roldán, yo le pongo un signo de interrogación. A ver, ¿qué dijo, qué dijo el árbitro? Primera vez que lo veo con cara de teléfono ocupado a William Amaral en el partido, ahí. ¿Qué dijo al final del juego? Que nos interesa saber William Amaral, el técnico Atlético Nacional en la rueda de prensa. Profe, en su concepto hoy, ¿por qué Atlético Nacional no tuvo esa conexión que tuvo en los anteriores partidos? ¿Por qué le costó de pronto tanto al equipo verde el día de hoy? A Neide le quiero preguntar por el trabajo en los costados y esa comunicación con el lateral, con el extremo, para en momentos de ataque y también en momentos de defensa. Gracias. Sí, buenas. Sobre todo es un gran partido. un partido muy bueno, bien jugado por los dos equipos. Son partidos extremamente estratégicos. Nosotros conseguimos cerrar algunos espacios que el millonario tiene por hábito ocupar y ellos lo hicieron lo mismo. Creo que esto hace parte del juego, ¿no? Estamos hablando de un equipo consolidado con uno de los mejores, quizás el mejor entrenador de la liga. Es un equipo fuerte, que ya lleva bastante tiempo con sus rutinas, pero yo creo que fue un partido muy igualado, incluso con el Atlético Nacional, con un jugador menos. me ha gustado muchísimo del comportamiento del equipo, no me gusta, es obvio, del resultado, pero el equipo ha sacado su carácter, su personalidad y yo creo que salimos de aquí con pena por el resultado, pero con un comportamiento espectacular, fantástico. Bueno, buenas tardes. Venimos a la banda muy bien, Román hace que las cosas también se hagan más factibles, nos hemos entendido muy bien, es un jugador que puede ir por la banda, puede ir por dentro y yo también tengo esa virtud. Lastimosamente hoy cuando nos quedamos con un hombre menos nos costó mucho más porque Maca es de los que se tira la banda y hace superioridad numérica, entonces nos costó y nos desgastaron mucho físicamente, entonces tocó hacer un partido más físico que poder ser para nosotros. Profe pregunta Julián Londoño de Rayo Deportes Colombia, ¿qué análisis le deja este resultado y qué se debe corregir ante Águilas Doradas? El resultado es pésimo, ya le dije, es pésimo, perder es ni jugando piedra, en la calle no le gusta perder, nosotros estamos creando una mentalidad de ganador a este equipo, hemos demostrado jugando con un a menos, la equipo ha sacado su carácter, su personalidad, apretamos milionarios en su campo, podíamos ter marcado el gol del empate, tuvemos oportunidades para eso, tomamos malas decisiones, y yo creo que en cuanto a errores, hace parte del juego para consertar en esta equipo, que es una equipo que se está creciendo muchísimo, hay muchas cosas que tenemos que consertar, son cosas que no estamos expuestos a la hora por el resultado, porque siempre cuando se gana está todo bien, siempre cuando se pierde está todo mal, hay errores que el equipo viene cometiendo que hace parte de su crecimiento, y hoy, con la derrota, hay cosas que se aparecen más, se tornam más visibles, es normal, es extremamente normal, no, 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 el equipo hay que corregir muchísimas cosas para el próximo partido, yo creo que los jugadores ya quieren jugar mañana, apesar del cansancio, porque quieren ganarlo, y ese es el espíritu que queremos, esa es la cultura de ganadora que queremos, este hábito de querer ganar los jugadores, los partidos, y consertar, tendremos seguramente de consertar muchísimas cosas. Rafa, 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 señor González, usted está de acuerdo con las apreciaciones del técnico Amaral, él vio el mismo partido que usted vio, ¿o qué? Quiero pensar que él trata de proteger sus jugadores, trata de proteger su cargo, pero, si eso es analizar un partido que se, es que el partido no se empató, el partido se perdió, sí, y todo partido que se pierde, debe de ser mirado con mucho detenimiento, y me da la impresión que él no tuvo ese detenimiento, si esa fue la charla que dio después del partido a sus jugadores, estamos jodidos del técnico de Nacional, no tenemos técnico, si él le fue a decir que todo muy bien, que qué maravilla, que sometieron, oye, qué palabra la oreja esa, someter el sometimiento, es que se sometió al rival, y se ponen así, se ponen así, como gallitos finos, sometió al rival, si Nacional va a decir a Maral que sometió y que le dijo, no, 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 no te puedes poner a hacerte mental, esa barbaridad, si dijiste eso a tus jugadores, no jodas, espero que haya sido simplemente por salir del paso de las absurdas ruedas de prensa que se da en este país, por cumplir con la rueda de prensa, espero, y espero que, y yo sé que me lo va a contar en Nacional, yo sé que me lo va a contar qué fue lo que les dijo en el vestuario cuando acabó el partido, bueno, ahora yo quiero darle el cambio a Gustavo Soler, porque le voy a decir una cosa, él se puede mentir mentiras, él puede decir a sus jugadores lo que quieran, pero a los medios de prensa, a nosotros que transmitimos el partido, usted nos quiere meter el dedo a la boca, señor Amaral, pues hasta hoy me doy cuenta, por fin me doy cuenta, señor Osorio, usted que andaba buscando quién era el gerente de la venta de fábrica de humo, creo que es este, a ver, dele. Oiga, no, pero, pero, ¿qué va a proteger, cómo va a proteger a los jugadores diciendo esas barbaridades? Mire, después de haber dicho que extraordinario partido, que estratégicamente bien jugado, que Nacional lo pudo haber empatado por lo que había hecho, al final los echa el tarro a todos, porque dice, dice, tengo muchas cosas por corregir en el team nacional y se tomaron muy malas decisiones, entonces, hermano, ¿dónde estamos pues? O fue extraordinario partido, fue gran presentación de Atlético Nacional, o se cometieron muchos errores y hay muchas cosas por corregir, señor Amaral, a mí cuento no me mete pues. Bueno, pero es muy complicado, camaral, llegué, Osorito, ¿qué querés que diga? Ah, pero, Arroyavito, ¿qué querés que diga? Yo estoy a la fruta, decime qué le voy a decir. Él tiene que tener el tipo, ¿cómo está la democracia? No, no, la democracia está. Lo que pasa es que el tipo sí tiene que tener autocrítica, Luciano. Ahora, le pregunto al cirujano, ¿usted trabaja en Peldar, Augusto? Porque no, pues parece que usted come vidrio, que nosotros comemos vidrio. Qué pena con el señor Amaral. Eso le estamos diciendo. Amaral no puede ser vendedor de mentiras, Amaral no puede ser vendedor de humo, han venido técnicos así, Amaral hasta antes de este compromiso me parecía que todos los conceptos que entregaban eran muy equilibrados, con mucha alegría, pero equilibrado, tipo de fusivo en cada gol de nacional y todo, y se abrazaba como un hincha ya en el banco, pero da opiniones muy centradas, pero hoy sí es el de fase total, ¿no? ¿Cuántas llegadas a un nacional donde exigió Montero en 94 minutos? Yo creo que una o dos. El que fue exigido fue Mier y lo sacaron de la raya fue el nacional, la defensa. Entonces, ¿cuál paridad, profesor Amaral, por favor? Bueno, a ver, don Juan Diego, yo le pregunto a usted si está de acuerdo con el brillante partido que dice el señor Amaral o el paupérrimo partido que jugó Atlético Nacional, el pobrísimo partido nacional, el tristísimo partido de Atlético Nacional, a ver. que puedo traer los tres. Oiga, pues, pero sí, ay, Dios mío, por Dios, Gustavo. Entonces, Rafa, totalmente descontextualizado, totalmente descontextualizado lo del técnico, me parece que no tiene razón de ser de haber dicho lo que dijo. Si lo que dijo lo dijo por salir del paso, por cumplir con una rueda de prensa, no lo está tomando como con la seriedad que lo debe tomar, sabiendo que es una declaración a los medios donde él está mostrando y justificando qué fue lo que le pasó a su equipo, porque eso es lo que se esperaba de él y decir que fue un gran partido. ¿Un gran partido a dónde? Es que, ojo, y quiero hacer la claridad, usted no se meta en ese bus, Gustavo, que está muy equivocado. Yo cuando digo es que el partido se hubiera traído los tres puntos si hubieran hecho el fútbol que habitualmente viene haciendo, fútbol rápido, de toque corto, de juego individual, de llegada al arco, de efectividad, pero eso no se vio hoy. Hoy no se vio eso en Nacional. Entonces, ¿cómo va a decir el técnico que fue un gran partido cuando no vimos el fútbol que habitualmente vemos en este equipo cuando ha ganado los partidos? Bueno, para mí la figura del partido fue el arquero Kevin Mier, el golero de Atlético Nacional. Si no es por Mier, Nacional se trae una tarriada de Bogotá. Grandísima. Conclusiones del juego de Nacional, Luciano. Muy mal partido, ojalá no se repite. Mal partido por parte de Atlético Nacional. Le faltaron goles a ese partido porque Millonarios terminó sufriendo cuando Nacional casi ni lo atacaba y lo de Nacional en Bogotá a mí me parece que casi que dio pena. Y ojo que los 11 jugadores que presentó Nacional todos tienen muchos partidos encima. No llevo propiamente una nómina de pelados, así que era mayor la exigencia para los dos Lampabón, para los Duques, para los jugadores que se pusieron la camiseta de Nacional en este partido y lo que hicieron fue muy poco. Quizás había lucido Atlético Nacional frente a los Pasto, a los Aguares, a los Alianza Petrolera, pero frente a un equipo como Millonarios creo que ahí se descompensó muchísimo el conjunto verdolaga. A mí me parece que no es tanto el protagonismo de Millonarios en este partido, más fue que Nacional jugó mal. Fue un equipo que no tuvo claridad, no hubo ni fortaleza ofensiva, no hubo fortaleza individual, no hubo fortaleza colectiva y no hubo conceptos claros a la hora de recuperar en la zona de volantes que eso ha sido algo que lo ha traído desde partidos anteriores donde presiona al rival en su propia zona y eso lo ha hecho ser más influyente en el juego. Desgraciadamente fue una tarde para el olvido en este Atlético Nacional. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Permiso. Estás viendo El Superdebate Estás viendo El Superdebate Hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros si es del campo colombiano es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad elige tomar leche colanta. Bueno, proseguimos en el Superdebate de los temas polémicos. Ahora vamos a la frontera opuesta. Vamos con el Deportivo Independiente de Medellín. Jugó el viernes en el estadio de Río Negro. De Río Negro. De Río Negro. Cosa que lamentamos mucho porque íbamos a ser hinchas de Corazonada pero lamentablemente no se pudo porque no dejaron de entrar a la voz o no nos dejaron de entrar a ninguno al estadio. El dueño de Río Negro creo que es o del estadio. El dueño del equipo. Pues parece que fuera el dueño del municipio no del equipo que no podemos entrar e inscribieron solo a Augusto Velosa que podía entrar y mandamos nosotros mandamos mandamos una lista para poder entrar y no nos dejaron entrar a nadie. Entonces le dije bueno, cámbiame a Velosa por Elkin Laú porque Elkin va a ser los hinchas de Corazon y el nombre del camarógrafo. Nada. Que ni lo uno ni lo otro. Bueno, lamentable íbamos a ser hinchas de Corazon con Medellín acá frente a Río Negro pero el dueño del municipio de Río Negro dijo que no. Vamos ahora hacia Medellín señor Gustavo. De todas maneras nosotros pudimos transmitir el partido porque lo hicimos a través de la voz del Río Grande y también las emisoras de FM y todas las plataformas de internet a través del canal WI. Bueno, Medellín le planteó un partido desde el comienzo a Águilas que no esperaba porque Medellín se posicionó en campo de Águilas para recuperar rápido la pelota y si yo la recupero la recupero rápido el rival el rival no me va a hacer daño porque yo estoy en el campo de ellos y precisamente por eso vino el gol de Independiente Medellín al minuto 13 el gol de Anderson Plata así que Medellín entró pegando pegando primero haciendo el gol defendiéndose bien porque Medellín se defendía con la pelota si la perdía la recuperaba rápido por los doblajes que hacía y por la concentración y la intensidad que le puso al juego se quedó Medellín un poco en el segundo tiempo era lógico ¿por qué? porque tenía un hombre menos como Pons ahora también fue expulsado un jugador de Águilas Jan Pestaña pero nos equivocamos porque pensábamos que iba a perder más Águilas al perder un defensor resulta que perdió un poco más Independiente Medellín porque Pons es clave en el primer pressing que se hace en el pressing arriba en la presión alta que se hace por parte de Independiente Medellín perdió allí un hombre clave que es Pons el cual siempre está peleando guerreando con los centrales y no los deja mover en este caso perdió Pons perdió Pons también el Pons que perdió Independiente Medellín por no tener a Pons arriba después ya Medellín en el segundo tiempo le cedió un poco la pelota al equipo de Águilas no veíamos por dónde Águilas iba a ser el gol pero al final una equivocación la única equivocación que se tuvo en defensa cuando despeja mal una pelota orejuela y la despeja de espaldas y la toma Vanguero Vanguero tira rastrón y los otros defensores tampoco llegaron a ese balón estaba Chaverra estaba el otro central el primer central el señor este es Ortiz que había entrado Ortiz Ortiz que había entrado y tampoco pudo evacuar esa pelota y entonces el gol de Águilas cuando Medellín ya estaba firmando la victoria no el empate la victoria porque el gol de Águilas viene en el minuto 90 entonces queda eso de experiencia yo creo que en la rueda de prensa el técnico se va a referir sobre eso porque no puede ser que a uno le empate en un partido sobre el final cuando todo estaba dado para la victoria bueno usted que apreciación tiene señor González en primer lugar escuché que era un arbitrazo Betancur que era un pero que se había equivocado expulsando a Ponce par de contradicciones el único acto de justicia que en su vida cometió Betancur era echar a Ponce porque el primer agresor en la jugada que genera la salida de pestaña el primero que agrede es Ponce el primero que agrede es Ponce desde el suelo le pegó una patada al hombre de al hombre de de Águilas y al hombre de Águilas le pegó un rodillazo en la cara tenían que irse los dos en una equivocación de uno de los más mediocres árbitros del país y una felicitación muy sincera banquero no te olvides todavía tenés algo de sangre verdolaca bueno una de las de las fortalezas de la gran fortaleza de las Águilas Río Negro yo que lo viví de cerca casi dos años en Río Negro es el sector derecho ese Mateo Puerta saliendo es impresionante y lo leyó bien el técnico el Medellín le puso Anderson Plata lo enloqueció Plata al pobre muchacho Mateo Puerta el otro Jean Pineda por ese sector le colocó ahí cerquita a este muchacho volante del empleador de Medellín Jaime Alvarado lo superó Alvarado y a Freddy Salazar la gran figura de ellos como contigo derecho lo anticipó bien Daniel Londoño muerto por ese sector Águilas no tuvo salida por ese sector cambiaron a varios de los jugadores de ese sector y Medellín hizo una presentación excelente hasta las expulsiones ahí en las expulsiones es otro partido y pierde Medellín mucho la salida de Pons que era el que presionaba arriba de todas maneras deja buenas sensaciones Medellín Medellín sigue subiendo colectivamente ya le van a llegar los jugadores que estaban lesionados ya están acercándose el equipo titular realmente va a ser un equipo muy potente y nos ha dicho hoy el presidente y estimado Rafa nos ha dicho que el tema de Jairo está tratando de acercarlo al Medellín aunque el técnico Alfredo Arias dijo yo no estoy pidiendo más jugadores el presidente y don Raúl quieren regalarle al Medellín lo de Jairo Morino y dice estamos compitiendo con mercados cuatro veces más grande que nosotros en lo económico estamos compitiendo con el mismo México con Brasil con Portugal y con España así pues entonces que hay parece y le van a dar ese regalo al Medellín de Jairo para los próximos días mi estimado Rafa bueno Juan Diego una de las me parece que las primicias que ha tenido Medellín es siempre el recuperar el ser un equipo agresivo en zona del rival un equipo que busca siempre la individual que tiene llegada al arco y creo que eso lo aprovechó mucho en los primeros 30 minutos del juego y donde consigue el gol que lo pone a gobernar el resultado hasta ese momento pero no sé extrañamente cuando el técnico trata de hacer un revulsivo o haciendo unos cambios porque le entregaron la pelota a Río Negro ahí el equipo sin ser muy claro sin ser muy claro pero llegaba 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 en ese mar de confusiones que generó por momentos en la zona defensiva de Medellín se logró sostener esa situación por parte del equipo de Río Negro pero no con los ingresos tuvo la oportunidad de aumentar el marcador se veía el partido muy apretado se veía el partido que con la vía del contragolpe con jugadores rápidos se podía llegar eso lo hizo el técnico en las variantes pero no consiguió Medellín el gol y sí logró empatar el equipo de Río Negro Águilas y me parece que era un partido para que Medellín lo hubiera ganado en el estadio Alberto Grisales por la propuesta que le hizo tácticamente en el juego al equipo local de todas maneras un punto que le sirve al equipo rojo que hoy por hoy lo mantiene de líder bueno al final del juego el técnico uruguayo Alfredo Arias habló así sobre el empate uno Medellín uno Águilas de Río Negro aquí está la nota profe esta semana usted lo decía que a usted le gusta valorar lo que hace el equipo pero también le gusta llegar al otro día a decir que se falló y que mejorar que le va a decir mañana profe que concepto le gustaría manejar y lo otro profe se habla mucho de que puede llegar Jairo Moreno que puede llegar le gustaría a un jugador de esas características más en el equipo yo arranco por el final porque es lo que me acuerdo más yo jamás jamás y menos en una competencia estando en competencia podría decir necesitamos tal jugador yo soy entrenador la verdad y creo que tenemos un plantel que hasta ahora lo está haciendo bien y y vamos a seguir con este plantel y si viene alguno más seguramente será que la directiva está haciendo los tratativos y y porque conviene a todos pero que yo hoy haga un análisis de que si necesitamos no necesitamos más un delantero no porque tenemos en el plantel y estamos trabajando bien acerca de lo que les voy a decir mañana y que esto es muy largo si hubiésemos ganado también le hubiese dicho lo mismo y creo que hubiese dicho lo mismo en cuanto a a mejorar yo creo que nos cansamos si un poquito porque algunos de nuestros jugadores vienen haciendo un esfuerzo grande el fístor a nosotros nos apretó muchísimo verdad somos de los equipos que entre la sudamericana que tuvimos que finalizar y los campeonatos los dos campeonatos hemos estado jugando cada tres días ahora nos toca jugar otra vez el lunes hubo algunos jugadores nuestros que que claro que normalmente han tenido más minutos que en el segundo tiempo sintieron el esfuerzo y bueno por eso por eso de los cambios verdad creo que quienes entraron también lo hicieron muy bien y como digo si hubiésemos finalizado un poquito mejor esas transiciones de repente hubiésemos llevado más de esta cancha pero los resultados no se merecen sino que se hacen o no felicitar al rival que fue hasta la última jugada es un equipo que por algo viene invicto y bueno nosotros si tenemos que aprender algo es que esto es largo los partidos también son largos y que hasta el último minuto no se pueden dar por ganados José ¿qué lograste ver de esa jugada entre pons y pestañas y lograste ver algo de donde estabas y has visto la jugada y por qué sufrió más Medellín la expulsión que Águilas ¿qué concepto tenés? no la verdad no tengo clara la jugada no te puedo dar ninguna explicación y de pronto por ahí nosotros ponemos un jugador que le sirve mucho al equipo de pronto la gente dice no que de pronto no tiene la oportunidad de hacer gol pero es un jugador que se entrega al máximo entrega el corazón siempre en la cancha y juega para los compañeros entonces nosotros por ahí sentimos un poco más la expulsión de él porque el funcionamiento el planteamiento que habíamos que el profe había hecho durante estos días para el partido de hoy él era una pieza muy importante y bueno nosotros sentimos más la salida de él en ese aspecto Rafa gol 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 bueno muy bien ahí estaba el técnico uruguayo y ahí estaba el arquero Chunga ¿qué conclusiones saca usted del juego del Medellín don Luciano? fue un justo empate porque Águilas con todo lo limitadito que anda nunca bajó los brazos siempre peleó el partido siempre estuvo dispuesto a lucharlo en todos los sectores de la cancha y ese esfuerzo que hicieron frente a una cancha negada como la del estadio de don Fernando o el estadio de Río Negro que tan raro paréntesis hoy nadie salió a defender a la prensa y hoy están todo el mundo haciendo mutis por el foro cuando le pegaron con las puertas en las narices a la prensa en el partido de ayer hoy nadie salió a defender a la prensa hoy nadie salió a defenderla justo empate del equipo Águilas Doradas frente al deportivo independiente Medellín oiga y ayer dijo en el último comentario que le escuché que Medellín tenía que haber ganado que Águilas no merecía el empate veanlo volví a ver el partido y me di cuenta que merecía el empate o es que para al final te tengo que pedirte mis ojos pongan unas risas grabadas porque ya está a las 11 de la noche pero no hay derecho bien banquero esa sangre verdorada nunca te puede abandonar vea como el tema polémico es Pons no es que Pons mantenga ya la pelota o aguante la pelota arriba no es que aguanta la defensa contraria hace que no se venga la defensa y para mañana el señor Andrés Ibargüen está convocado para el juego frente a Chicó porque mañana jugamos a las 6 y 15 de la tarde partido de mucho desgaste físico 10 contra 10 cancha grande bastante lluvia resbalosa etcétera etcétera y dos jugadores espectaculares ese Jaime Alvarado y ese Luaisa sensacionales un empate que para Medellín pues hombre ese punto le sirve para estar ahí como líder y seguir mostrando sus progresos porque ya se nota claramente la mano del técnico Arias bueno vamos a hacer la siguiente pausa comercial y ya regresamos con ustedes permiso estás viendo el superdebate estás viendo el superdebate colanta hay muchos motivos para tomar leche colanta por ejemplo hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno para otros si es del campo colombiano es bueno ¿cuál es tu motivo? por su excelente calidad elige tomar leche colanta bueno a ver Luciano por favor regálame un número del 1 al 25 20 el número 20 corresponde a Luca Restrepo en el barrio Fátima cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres don el número 49 el número 49 ese es del 25 al 50 corresponde a la señora Lina Rodríguez vive en el barrio Laureles dos hombres ven en el programa tres mujeres el número 71 don Rafa a ver del 50 al 75 ¿qué número me dijo? 71 el número 71 correcto corresponde al señor Carlos Alberto Quintero vive en el barrio no en el municipio de Girardota cuatro personas ven en el programa tres hombres una mujer Juan Diego el 95 Johanna Mejía corresponde vive en el barrio Salvador cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres vamos con los vitrinazos para cerrar el programa para James para Luz Marina y José Orlando hinchas de Nacional que no se pierden el programa para doña Doris Carmona la mamá de Elkin Labo está cumpliendo años felicitaciones a doña Doris que cumpla muchos más y también tengo por acá vitrinazos aquí tengo más vitrinazos para Natalia Jiménez Josefina Palacio que no se pierda el programa para Mauricio Botero Juan Camilo Juan Camilo Nicol a don Jorge Restrepo y les estamos enviando saludos también a John Mario López el marinillo que tenga una gran recuperación para don Andrés Molina en Belén para los niños Daniel Samuel y Mariana Giraldo pedazos del alma mía bueno para Teresita Mejía hincha de Nacional Mauricio Mejía abogado también es hincha de Atlético Nacional Juana y Elvia Cañas allá en ese puesto de empanadas en el estadio Atanasio Girardón las mejores empanadas de la Atanasio en Bogotá para Juan Carlos Contreras en Medellín Miro Jiménez Gustavo Gallo Carlos Mayor Quijo Simón y Aljiro López el profe Belmer Aguilar que está aquí en Medellín mañana lo va a enfrentar a Medellín precisamente con Boyacá y a Jorge Sepúlveda para don Jorge los niños que en el 2023 está repotenciado para Julio César Mejía y para Chalo Jiménez en Pasto Nariño bueno se nos acaba el programa los espero en Anochecer con Dios su programa de Federación esta semana a través de 100.1 y 106.6 de 9 a 10 de la noche feliz noche para todos recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos permiso este programa no contiene escenas de sexo o violencia contenido apto para toda la familia contiene subtítulos en texto escondido o close caption este contenido puede verse en alta definición